A través del Comité Estatal de Protección Civil, el Gobierno del Estado y los ayuntamientos permanecen coordinados con la Comisión Nacional del Agua para atender posibles contingencias climatológicas. El reporte de Conagua, emitido a las 17.30 horas, prevé para Puebla Capital precipitación ligera, aislada e intermitente durante la noche de hoy con probable actividad eléctrica. La formación de la tormenta tiende a formarse sobre el norte y oriente de la ciudad. La entrada de flujos de humedad continúa asociándose a un canal de baja presión sobre el Estado, lo que provocará el desarrollo de nublados densos con lluvia muy fuerte sobre la Sierra Negra y Sierra Nororiental en límites con Veracruz. En los límites con Tlaxcala, Valle de Puebla y Valle de Tehuacán, se prevé lluvia ligera en la tarde-noche. La imagen de satélite muestra el mayor desarrollo de nubosidad en el norte del Estado y Sierra Negra. Los mayores rangos de precipitación se esperan entre 25 y 50 milímetros, acompañada de tormentas eléctricas y granizo. Debido a las constantes lluvias, se sugiere tomar las precauciones necesarias por reblandecimiento de cerros sobre las zonas de sierra. El Comité Estatal de Protección Civil, la Conagua y el Sistema Meteorológico Nacional exhortan a la sociedad a mantenerse informadas sobre las condiciones meteorológicas en la cuenta de Twitter en www.conagua.gov.mx y en www.conagua.gov.mx.